Mirar en tu valle, sabes bien que yo quiero El jilguero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero, Cali, los son nuevos quebró Cali, pachanguero, Cali, los son nuevos quebró Es por eso que espero que los días que lejos Que me dure tu ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que miles No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que miles No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Permite que me arrepienta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que miles No me voy más ni por miles ¿Qué? Barranquilla, puertas de oro Barranquilla, puertas de oro París, la ciudad luz Nueva York, capitán del mundo Quiero calir la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires No me voy más Te corpiles ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice salsa? Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Oye que Chupa, 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 chupa ¿Qué? Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Salto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!